Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Celia Sacco y hoy os hago un pequeño tour por las tiendas Leroy Merlin La verdad es que tiene una variedad de lámparas increíble, yo creo que es de las tiendas que más lámparas tiene Tiene de muchos estilos, por ejemplo estas que son más de fibras naturales, están bastante bien de precios Dejo aquí una captura porque no vienen precio por precio Las hay de muchos estilos, por ejemplo por mi favorito que es estilo industrial Bueno, aquí esta lámpara es una mezcla y cuesta 59 euros Ahora os enseño un poquito que mezclan el negro y la fibra natural, por ejemplo como es el mimbre Que me parece súper chulo, la verdad es que es muy original, es difícil encontrar este tipo de lámparas Estas son preciosas, hay tanto para colgar encima de la mesa con tres foquitos O ya más lámparas incluso de pie, lámparas de encima, por ejemplo esta para la mesita de noche es preciosa 42 euros, muy bonita y muy original, esta también que es muy chula 29 euros Esta de aquí arriba que cuesta 69,90 pero mi favorita es la de al lado que es tipo araña Esta pero de estilo industrial que me parece muy original y cuesta 129 euros, está muy muy bien Esta que es de una lámpara de pie o esta por ejemplo que es para poner en la pared 34,99 Esta también es muy bonita y cuesta 69,99, parece que son precios razonables No para todos los bolsillos pero razonables Estas son muy muy chulas y bueno pues las hay de ciento y pico euros La verdad es que son bastante grandes, bueno esta se sube un poquito 279 creo que pone Pero bueno os hago así como un plano grande en general para que veáis Son las que están colgadas que son muchísimas, vale y que hay mucha variedad Me llama mucho mucho la atención esta por eso me acerco La verdad 49 euros, muy bonita Luego pasamos a estos carritos que ya sabéis que son muy famosos en Ikea Que hay mucha variedad, pues aquí están estos que están muy bien 44,99 los hay en varios colores y para mí tienen un tamaño perfecto Además que los colores son muy monos O igual estas cestitas que cuestan 9,95 que la verdad tienen más colores que Ikea Y son muy monas para el cuarto de baño, habitaciones, cocinas Bueno pues hay una gran variedad de todo tipo Estos espejos que me gustan un montón Bueno este me gustaba porque era muy grande 81 centímetros de diámetro que estaban muy muy bien Este me parece muy bonito la verdad Y costaba 55 euros, estaba en oferta Ya más redondos pequeñitos O estos que me parecen muy bonitos y muy bien de precio 49 euros, este es mi favorito el del medio Que era chulísimo Este costaba 24,90 La verdad es que estaba muy bien Ahora me acerco y os lo enseño bien Este es que me parece una monada Y creo que está alrededor de 30 euros Están muy muy bien Y por ejemplo espejos grandes Yo creo que es el sitio donde mejor están Este me parece que costaban 150 No lo tengo, 113 euros Y es enorme, muy muy chulo y muy grande Luego están estos que son muy bonitos Que yo compré uno Y es de uno 40 por 40 Que la verdad están bonitos Y 39,90 O sea que el precio es muy razonable Lo hay en más colores, lo hay en blanco Y lo que os digo Tienen bastante variedad Mira todos los espejos que tienen Y a un precio muy razonable Luego por ejemplo tenemos esto como para hacer un cabecero Que me parece muy chulo O para hacer un montaje de varios En una pared o también en cabecero 130 euros Pero la verdad es que está muy chulo Esto que me parece ideal Porque gente me ha preguntado Que para poner las típicas cortinillas Para separar la cortina O sea la cocina del salón En la casa de los pueblos Pues chulísima Mirar estos papeles Este me preguntáis muchísimo Que es el papel que tengo en mi habitación Que siempre lo saco en los directos Me decís ¿Qué papel es el de Leroy Merlin? El más barato Porque 16 euros Cuesta el rollo Que aquí te viene el precio Por el rollo Que me parece que son 5 metros Sale muy muy bien de precio Tienen un montón de papeles diferentes Chulísimos la verdad Más baratos y más caros Pero hay de todo Y lo que os digo Tienen mucha variedad Estos potentorros que me gustan a mi Yo los reconozco Me gustan mucho Cuesta 27,99 el rollo Pero me parece que da el rollo Para 5 metros Creo que lo enseño Si veis 5,32 metros cuadrados O sea que está bastante bien de precio Y nada pues tienen Pues eso una variedad Mirar que es que Y esto es solo presencial O sea luego online Tienen muchísimos más Esta parte así de decoración Me ha encantado Este salero Yo lo utilizaría al menos para la sal Me parece súper chulo De hecho puede que me lo compre Costaba 15 euros Me parece lo enseñar así 15,99 de cerámica Muy chulo Que a veces nunca sé Donde guardar la sal Y no he encontrado el ideal Todavía Igual estas plaquitas cerámicas Que son como Como baldosas Para dejar algo caliente Y tal Están muy muy chulos Estas latitas Para la cocina Para guardar Yo que sé El café El té Muy muy chulas Estas que me pegan muchísimo Con la cocina Que son negras Y madera Muy bonitas Para guardar Pues un montón De cosas diferentes De 9,99 a 13,99 Porque estas de al lado Son más grandes Y bueno Lo que más me ha gustado Es esto que yo no sabía Que existía Y el próximo día que vaya Me lo compro Estaba en oferta 27,99 Y es bols Metidos dentro de bols Y uno de ellos Es escurridor Que me parece fantástico Bueno Cosas para almacenaje Que normalmente Nos vamos a Ikea Pues aquí también Hay un montón de cosas De diferentes colores Y de precios Está más o menos igual 4,99 Que son los que cuestan Lo mismo que cuestan Ikea Pero colores diferentes Y tamaños también diferentes Por si alguno no nos cuadra Saber que Aquí tenemos más Mirar estos de Mickey y Minnie Que son muy bonitos Para una habitación infantil O por ejemplo Este es ya de rendijas Y metálico 14,99 Los había en varios tamaños Muchos más grandes Estos son un pelín más caros Pero también eran muy chulos Ya son 38 euros Pues eso Depende para qué Pues están muy bien Otra cortina Como os he enseñado antes Que es que alguien Me preguntó por esto Mirar todos los ventiladores Que ahora mismo Hay muchísimos ventiladores Es exagerado Y los hay de 179 euros De ciento y poco Hay muchísimos La zona de cojines Hay una variedad También increíble Muy muy grande Estas cortinas de saco Que me ha llamado Mucho la atención Porque son de tela Como de saco Aquí os acerco Un poco los precios Para que los veáis Este conjunto Así de cojines Es que me parecía precioso Veis aquí os enseño Los cojines Y las cortinas de saco Que depende para qué Bueno me he enamorado Completamente de esta Vasija Guión jarrón Pero muchísimo 24,99 No tengo ni idea De dónde meterla En mi casa Pero me parece preciosa Y esta era la grande Tenéis un montón de variedad También en alfombras Y estas de yute Había un montón Había alfombras de todo tipo Pero ahora de pelo Pues como que no Entonces os dejo aquí Un poquito los precios Para que veáis las medidas Si queréis hacéis captura Y también un par de puffs Así para el exterior De yute Muy muy chulos Aunque este estaba Un poco destrozado 69,99 Esta alfombra A mí me gusta muchísimo Porque es exterior Interior Vale para las dos cosas Y era más bonita En directo Que aquí Pero había un montón De modelos Y igual Os dejo aquí precios Para que los veáis Bueno Y este Pues este es el puff Que más me ha gustado Que me parece igual Muy chulo Cuesta 69 euros Y si tenéis una zona Exterior Una zona de porche Bueno Para el exterior Tenéis un mogollón de cosas Cojines De todas las medidas Para ponerlos así Con Con Ay que no me sale ahora Encima de las tablas Estas de madera Pues igual Cortinas Palets Que no me salía la palabra Pues hay un montón De modelos Y de precios Os dejo igual Una listita de precios Por si queréis hacer captura Y mirar más o menos Lo que había Es exagerado O sea Había muchísimo Igual Aquí hay para Todo tipo De láminas Fotos Para poder elegir Marcos Exagerado Había muchísimo Y luego también Cuadros y cuadros Muy grandes Que son difíciles De encontrar Si os ha gustado Darle al like Al vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao